El donador me invita, por ningún motivo, yo no tengo ninguna molestia. Pero usted fue el primero que lanzó la primera piedra. No tengo ninguna molestia, al contrario, yo al contrario, invito al alcalde a que esté tranquilo, a que esté relajado. Es más, mira, aquí traigo un tecito, le mando un tecito para que esté tranquilo, somos amigos, somos compañeros de proyecto, no de partido, porque él no pertenece a Movimiento Ciudadano. Yo lo que digo es que podemos sentarnos a platicar para construir el futuro, Movimiento Ciudadano es más que los actores políticos. Ahora, yo sí defiendo al alfarismo, sí defiendo a la estructura política de Movimiento Ciudadano, porque son los que nos han hecho llegar a los puestos que hoy tenemos. Las estructuras en los 125 municipios, sus diputados, sus regidores, sus alcaldes, que todos los días recorro las calles con ellos, son a quienes nos debemos. ¿Le afectaría el partido a la salida de Pablo Lemus? Yo creo que nadie, somos indispensables en algún proyecto, yo creo que todos participamos, pero en esta vida, y no solo en la política. Yo creo que en la vida empresarial, en la social, nadie somos indispensables, yo creo que todos debemos de trazar una ruta personal, una ruta de trabajo. Y aparte, tranquilos, construyendo un proyecto del país, ahorita está pasando por un momento de polarización, debemos sumarnos a hacer las cosas bien. Sí, claro, con objetivos que tenemos de proyecto, yo sí pertenezco a un movimiento político de Movimiento Ciudadano, con un líder que encabeza el gobierno, que es el gobernador Alfaro, y aparte con un grupo de amigos, que hacemos un equipo de nuestras trincheras, como es Clemente Castañeda, como es Verónica Delgadillo, que aquí estuvo, como es la diputada Mirza Flores. ¿Usted va a ir a la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano el lunes? Sí, claro, por supuesto que sí, voy a estar desde el domingo, donde se le va a entregar un reconocimiento al maestro Ibarra, por su trayectoria, porque yo soy activo, si ustedes se meten a la plataforma de Movimiento Ciudadano, soy miembro activo de Movimiento Ciudadano, ¿Espera una disculpa pública de Pablo Lemus? No, yo creo, lo que espero es que nos pongamos todos a trabajar, a concentrarnos en lo que nos toque en este momento, la contienda electoral falta mucho, es hasta el 2024, ¿no? ¿Le habló el gobernador ayer? Yo he estado en permanente comunicación con el gobernador en materia de trabajo, le avisé ayer que iba con los alcaldes a la zona Valles, lo invité el día de hoy. ¿Por eso no fue al evento de la inauguración del Centro de Prevención de VIH? No es mi tema, en específico es de la Secretaría de Salud, yo tuve entrega de camiones en la zona Valles, que es parte de mi tema, recorrer todo el estado de Jalisco, pero insisto, yo hago un llamado al respeto, a la tolerancia, a la paciencia, porque lo que Movimiento Ciudadano ha hecho en Jalisco, rebasa los intereses políticos personales de cualquier integrante, no es el momento de sumar esfuerzos y de luchar para que lo que ha sido Movimiento Ciudadano en Jalisco, que es buenos gobiernos, así sigamos construyendo. ¿Qué molestó más, que les llamara arrastrados o que fuera la figura? Nada, yo creo que, a mí en lo particular, nada, más bien lo que me molesta es que debemos de sumar filas, que creo que debemos ser congruentes entre lo que hacemos y decimos, pero nuestro derecho llega hasta que trasgrede los derechos de los demás. ¿Sigue su aspiración a la gobernatura? Sí, por supuesto que sí, Alberto Esquer, les acabo de decir mi trayectoria, fui diputado federal, diputado local, alcalde, secretario, no hay nadie más en Jalisco, excepto el gobernador Alfaro y el maestro Ibarra, que conozcan mejor Jalisco, como lo conozco yo, sus localidades, sus carreteras, sus plantas de tratamiento, sus hospitales, su sector productivo, nadie le ha dado vueltas, excepto el gobernador y el maestro Ibarra, más de cinco vueltas a los 125 municipios, platicando con los campesinos, con los ejidatarios, con las organizaciones de la sociedad civil, sabiendo, y yo reconozco, y además lo digo, he trabajado con cuatro gobernadores de Jalisco. Trabajé con el gobernador Ramírez Acuña, trabajé con el gobernador Emilio González Márquez, trabajé con el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, y fui diputado y alcalde con el gobernador Aristóteles Sandoval, y hoy estoy trabajando con el gobernador Alfaro. No ha habido en Jalisco un gobernador con mayor obra pública, con mayor claridad, con mayor desempeño en el servicio público, como lo estamos viendo hoy, en construcción de carreteras, en hospitales, en tratamientos de agua, entonces estoy muy convencido, quiero a mi estado, estoy preparado, y voy a buscar la gobernatura por Movimiento Ciudadano, de la mano, de mis compañeros alcaldes, de los diputados, de las estructuras y de las bases, que yo reconozco en ellos un liderazgo. ¿Tiene el apoyo de la estructura? ¿Tiene el apoyo de la estructura? Pero por supuesto que sí, yo creo, por eso encabecé una manifestación, para liberar a la FIL de quien la tiene secuestrada, y encabecé a las estructuras, a más de 20 mil ciudadanos, los que estamos convencidos, yo estuve encabezando esa manifestación. Pero según las conferencias electorales, según las encuestas, Pablo, ya hemos estado muy arriba de cualquier candidato. Sí, Ricardo Villanueva lleva arriba en las encuestas del gobernador Alfaro para Guadalajara, ¿no? Entonces, yo creo que todavía para mediciones de encuestas falta demasiado, yo creo que ahorita hay que conocer los problemas del Estado, yo creo que ahorita hay que estar mesurados, yo creo que ahorita hay que estar unidos, hay que estar concentrados, insisto, las encuestas ahorita no me preocupan, una semana antes, ustedes recordarán, de la elección del 2015 en Guadalajara, Ricardo Villanueva iba 14 puntos arriba del gobernador Alfaro, y el gobernador Alfaro duplicó en el momento de Alauna, ¿por qué? Porque esto tiene que ver justo con el compromiso, con la alianza del proyecto que nosotros participamos, de las estructuras que nos hacen fuerte en Huejuquí, en la zona norte, en Gilotlán, en la zona sur, en Tomatlán, en la zona costa, ¿se siente fuerte para llegar a Mago de Másura? Demasiado fuerte, demasiado concentrado, demasiado tranquilo, pero además conmovido, porque me siento con toda la capacitación, el esfuerzo para seguir ayudando a mi Estado, para seguir haciendo lo que me gusta, que es trabajar por los demás, que es servir por los demás, nadie conoce el campo de Jalisco como lo conozco yo. Secretario, el gobernador se ríe de este lío, dice que es un problema entre ustedes, que entre ustedes no deben fomentar, pero ¿es esta una pausa o se esperaría o tendría que ser hasta que se siente con Pablo a hablar? No, yo voy a seguir trabajando en lo mío, yo además no estoy molesto ni enojado, al contrario. ¿Ya es como si tecito? Yo no, no, aquí le mandé un tecito, ¿quién me ayuda a mandarle el tecito al presidente? Para que esté tranquilo, ya que esté tranquilo, le invito un tequila. No hay conflicto, en verdad, yo creo que lo que hay son puntos de vista diferenciados entre lo que es encabezar un proyecto con las estructuras, con los equipos, y entre enojarnos por no poder encabezar, no se puede estar bien con Dios y con el diablo, si va a Lemos o el actual rector de la UDG a candidaturas a la gubernatura y usted se siente, entonces va en la primera línea, en la primera posición. Yo me siento tranquilo por mi trabajo, por mi relación con los actores políticos de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, productores. Yo creo que falta mucho, yo creo que falta mucho, además tampoco es para que nos asustemos, dentro de una vida política, de un instituto político, pues se debe disentir, Ah, pero debemos disentir con respeto, con respeto hacia los demás, y cuando podemos disentir con respeto nos lleva a un buen puerto, cuando no estamos de acuerdo, pero caemos en descalificaciones, caemos en groserías, pues creo que ahí es donde se descomponen las cosas. Falta mucho, estoy convencido que Movimiento Ciudadano es más allá de nosotros los actores políticos, pero Alberto Esquer se siente fuerte, con capacitación, con experiencia, con entusiasmo, de poder encabezar en los siguientes años el proyecto a la gubernatura de Jalisco.